Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Asesinan en la Esmeralda, narauquita, consejero departamental de cine. El profesional se encontraba realizando unos casting para una grabación. En Alerta Naranja, el río Arauca por el IDEAN. En Arauca, capital, se realizó un comité de gestión de riesgo y desastre debido a esta alerta. Los gánimos de socorro siguen en la búsqueda de tres personas desaparecidas en el río Arauca. Familiares dicen que son de nacionalidad venezolana. Comisión Primera del Consejo de Arauca aún no sesiona para el estudio el presupuesto. El tiempo se les está agotando para su aprobación en comisión. Concejales le exigen a la Comisión Primera para que sesionen y no dejen que el tiempo pase. Tres concejales se estarían burlando de la comunidad y de la Administración Municipal. Proyecto de reestructuración orgánica del Hospital de Saravena se encuentra en la Asamblea Departamental. En las sesiones extraordinarias se aprobará. Establecimientos comerciales deben de tener el valor de los productos visibles. Secretaría de Gobierno Municipal iniciará las inspecciones. Y comenzamos la lupa araucana con el asesinato que se presentó en el Centro Poblado de La Esmeralda, en Arauquita, al consejero departamental de Cine, Mauricio Lezama. Autoridades investigan el asesinato de este profesional del teatro y el cine. En las últimas horas se conoció el asesinato de Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como consejero departamental de Cine en el departamento de Arauca. Los hechos se presentaron en el Centro Poblado de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, sobre las 3 y 30 de la tarde de este jueves. Otra persona resultó herida, el cual fue trasladada al Hospital San Lorenzo, del municipio de Arauquita. El director y productor de Cine, Mauricio Lezama, se encontraba allí realizando el casting para el rodaje del cortometraje cinematográfico de la vida de la señora Mayo Villarreal, quien tiene la residencia en este corregimiento de Arauquita. El casting ya lo habían realizado en la zona urbana de Arauquita y el miércoles y jueves lo hacían en La Esmeralda. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este homicidio, pero, según fuentes policiales, se investiga el homicidio de esta persona en este centro poblado del municipio de Arauquita. Y el IDEAM emitió la alerta naranja para el departamento de Arauca por las fuertes lluvias y las crecientes súbitas que se están presentando en algunos ríos de esta región del país. Los municipios de Tame y Puerto Rondón son los más afectados. Por las fuertes lluvias en la cordillera y las crecientes súbitas en los diferentes ríos, el IDEAM emitió la alerta naranja para el río Arauca y eso conllevó a realizar un comité de gestión del riesgo y desastre en la capital araucana a última hora. Adelantamos una reunión de Consejo Departamental de Gestión del Riesgo donde evaluamos la actual situación que se viene presentando en todos los municipios del departamento, principalmente en los municipios de Arauquita, Fortúlita y Tame, donde se presentaron las mayores afectaciones. Allí logramos concertar una reunión para la próxima semana. Nuevamente, Consejo Departamental de Gestión del Riesgo ampliado con todos los municipios y la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que allí podamos conocer de mano de los alcaldes municipales cuál es la información y cuál es el informe que tienen en relación a las situaciones que se presentaron y obviamente empezar articuladamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desarrollar las respectivas medidas correctivas y preventivas para atender esta situación de precipitaciones. Según el Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca, el IDEAM ha emitido una alerta naranja en esta región del país. En el momento tenemos una alerta naranja emitida por el IDEAM para los crecientes del río Arauca, para el cual los organismos de socorro en toda la extensión del río vienen haciendo los respectivos monitoreos e informando a las respectivas autoridades para tomar las medidas preventivas del caso. El funcionario manifestó que en los municipios de Tame y Puerto Rondón se vienen presentando algunas afectaciones por el debordamiento de algunos ríos. Particularmente entre los municipios de Tame y Rondón se tiene una afectación bastante grave sobre el caño, el plato, que pues obviamente ha tomado casi la mayoría del cauce de las aguas del río San Ignacio. Ahí viene afectando la vía de comunicación entre Tame y Rondón y pues se espera que con la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de la semana entrante logremos concertar un documento técnico o un soporte técnico para poder definir cuál es la estrategia a seguir allí. De la misma manera, el municipio de Tame reportó sobre los caceríos del Botalón y Puerto Miranda desbordamientos del río Cusay y de la misma manera el municipio de Fortul también reportaron varias veredas afectadas por este mismo afluente. Para el sector de Peralonso, en Arauquita, se busca que el Ministerio de Hacienda agilice los giros para iniciar los trabajos. Sí, efectivamente el señor gobernador el día de hoy se encontraba en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para tratar de que la unidad agilice los procesos con el Ministerio de Hacienda para lograr hacer el respectivo desembolso e iniciar las obras de manera inmediata. Esperamos pues que estas actividades se logren desarrollar en este mismo mes y de la misma manera que logre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo contratar un equipo técnico y profesional de constructores pues que permita que esas obras puedan ser desarrolladas durante la actual época invernal. Es preciso también manifestar que el día de ayer, en una visita que hizo el señor gobernador, logró con el equipo de Bimar, que es la empresa de Banco Maquinaria del municipio de Arauquita, que se extendiera la vía de comunicación, la vía alterna, unos 10 metros para evitar que la que se encuentra actualmente en operación colapse y deje incomunicada la región. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por las crecientes súbitas que se están presentando en algunos ríos del departamento de Arauca. Y desde las horas de la madrugada, los organismos de socorro siguen en la búsqueda de las tres personas de nacionalidad venezolana desaparecidas en el río Arauca, en el municipio de Saravena. Hasta el momento, los organismos de socorro no han encontrado sus cuerpos. Desde las horas de la madrugada, los organismos de socorro del departamento de Arauca iniciaron la búsqueda de las tres personas que se encuentran desaparecidas en el río desde el día anterior en Puerto Lleras, en Saravena. Seguimos en el proceso de apoyo de la búsqueda de las tres personas desaparecidas de nacionalidad venezolana sobre el sector de Puerto Lleras, municipio de Saravena. Hasta el momento no ha sido posible lograr encontrar a estas personas sobre este tema. Pues continuamos con todos nuestros esfuerzos, con toda la disposición de seguir apoyando la búsqueda. Según el director de la Defensa Civil del departamento de Arauca, por el momento solo se habla es de desaparición. Para nosotros son desaparecidos hasta que logremos determinar efectivamente qué fue lo que pasó, hasta que encontremos las personas o los cuerpos pues siguen siendo desaparecidos. Guardamos la esperanza de que pues pueda haber, algunas personas puedan haber salido nadando de alguna manera, estén extraviadas, estén perdidas, pero pues esa es una situación que iremos determinando a medida que podamos concretar el hallazgo de la humanidad de estas personas. Los cuerpos de socorro de Arauca lograron contactar a algunos familiares de las tres personas que se encuentran desaparecidas. En la tarde de ayer se logró un contacto muy breve con las familias, pero igualmente ellos en el momento no tenían tampoco como certeza de cuál era la actividad. Se saben que son personas que están desarrollando pues algún tipo de actividad entre la frontera, de aquí para allá, allá para acá, como siempre se presenta en el departamento, pero pues esperamos que ya en las horas de la tarde podamos tener definido pues un dato más concreto de qué actividad desarrollaban, qué estaban haciendo, y pues para esclarecer más cómo fueron los móviles de estos hechos. El socorrista manifestó que nueve hombres de la Defensa Civil de Arauca realizan la búsqueda de las tres personas en el sector del río Arauca. En el momento tenemos nueve unidades nuestras que están haciendo presencia en el lugar, estamos también con el apoyo de lanchas de la institución y esperamos pues y convocamos también a los habitantes, a la comunidad, los habitantes ribereños que se unan y hacemos el llamado también a los pescadores, a todas las personas canoeros para que nos ayuden en el avistamiento de si ven alguna situación rara sobre el río que nos pueda ayudar a dar con el paradero de estas personas, pues nos lo informen de manera inmediata. La búsqueda la ha complicado un poco la creciente súbita que presenta el río Arauca por las fuertes lluvias en la cordillera. dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo, los espero, invita a la Corporación de Periodistas de Arauca, un abrazo para todos. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez y Gery desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPAR, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, auditorio del Hotel Verano Plaza, COPAR, de nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y vuelve y juega sin sesionar la Comisión Primera del Consejo de Arauca para el estudio del proyecto de la modificación del presupuesto. El próximo 17 de mayo vence el plazo para su aprobación. Vuelve y juega, Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca no ha sesionado para poder estudiar la ponencia del superávit de la administración municipal. Al parecer estarían agotando el tiempo para hundir el proyecto. Una vez más el día de ayer bajo documento solicité muy respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión Primera para sesionar el día de hoy. Hoy no se convocó, hoy no convocaron la Comisión Primera y pues yo sigo esperando que la Comisión Primera tenga la voluntad de iniciar el trámite y el estudio para que este proyecto de acuerdo tenga por lo menos el inicio de un debate. La concejal ponente Liliana Sánchez aseguró que los concejales están obligados a asistir a las diferentes sesiones del Consejo Municipal y Comisiones. Los concejales estamos obligados a asistir a las sesiones y a las extraordinarias. Según el reglamento interno cinco fallas consecutivas el concejal pues puede tener una investigación disciplinaria y pérdida de investidura. Para la concejal araucana cada concejal es autónomo de la decisión que tome dentro del recinto de la democracia. Cada quien es autónomo de sus decisiones y tendrán sus razones por el cual no asisten a la comisión. Yo, ustedes han podido observar que he estado aquí todos los días que he esperado pacientemente que la comisión convoque para empezar a darle trámite a este proyecto. Proyecto del cual tengo la ponencia positiva desde el siguiente día que se me asignó porque se me asignó el día tres. Igual tenemos para agotar hasta diez días hasta diez días sí, o sea la comisión primera tiene hasta diez días hábiles para darle trámite a este proyecto de acuerdo el cual se termina o estos diez días se agotan el día diecisiete de este mes. La comisión primera tiene plazo de diez días hábiles para estudiar el proyecto del superávit. La comisión tiene una vez se haya asignado una ponencia la comisión tenemos porque yo soy la ponente de la comisión primera tenemos hasta diez días hábiles para darle trámite al proyecto. La concejal ponente desconoce por qué los demás concejales no asisten a la sesión de la comisión primera. Yo hablo de lo mío de mi trabajo de mis proyectos de lo que estoy haciendo en el recinto de la democracia desconozco los motivos que cada uno de los integrantes de la comisión primera tengan yo respondo por mi por mi presencia por mi trabajo por mi actitud más no puedo referirme a ninguna de la actitud de ellos. Los concejales Santiago Díaz Andrés Carvajal y Fernando Corce son los que siempre se ausentan de la comisión primera. Sí, por supuesto hasta el día de ayer el presidente de la comisión primera convocó una vez terminada la plenaria convocó de los cuales estuvimos solo él y yo pues obviamente con dos concejales en la comisión primera no hay quórum se necesitan mínimo tres concejales para que haya quórum y empezar a trabajar en la comisión se cayó la comisión puesto que no hubo quórum. El próximo viernes 17 de mayo se le vencen los 10 días hábiles a la comisión primera para el estudio de este proyecto que presentó la administración municipal. Y los concejales le exigen a la comisión primera del consejo de Arauca para que sesione porque el tiempo se está agotando los tres concejales se estarían burlando de la comunidad y de la administración municipal. La concejala de Arauca Lina Garrido le hizo un llamado a la comisión primera para que sesione y estudie el proyecto de la modificación del presupuesto porque el tiempo se les está agotando. Sí, la preocupación es bastante grande porque ya llevamos un proyecto de superávit que supera los 50 mil millones de pesos en el municipio de Arauca un proyecto que inició en las sesiones extraordinarias del consejo municipal en el mes de abril al cual no se le dio debate porque estando lista la ponencia por parte de la concejal Liliana Sánchez los demás concejales pertenecientes a esta comisión no tuvieron tiempo de estudiarlo ni el interés de ponerlo a consideración por tanto el proyecto se archivó la administración vuelve y lo radica para estas sesiones ordinarias y lo que vemos es que el presidente vuelve y le da la ponencia a la concejal Liliana Sánchez una ponencia que ya estaba lista que estaba debidamente construida responsablemente cita y convoca al presidente para que comisión primera empiece a trabajar sobre el proyecto tan importante para la concejal Lina Garrido los tres concejales que abandonan la sesión se estarían burlando de la comunidad y de la administración municipal lo que vemos es que hay una burla hay una dilatación de los tiempos dicen presentes se van para no estar en el punto donde deben hacer la convocatoria y cuando se convoca la sesión pues tres de estos compañeros concejales de la comisión se ausentan por tanto no hay coro y esta comisión ni siquiera en estas sesiones ordinarias ha podido iniciar para darle el correspondiente primer debate al proyecto la líder política manifestó que todo lo que está pasando en el consejo es una situación atípica porque cuando no es la ponencia son algunos concejales que abandonan el recinto esto es algo atípico en el consejo municipal porque si bien es cierto a veces las demoras en los proyectos eran porque la ponencia no se presentaba en este caso la ponencia está lista desde el primer momento en que se le asigna a la ponente y la cuestión aquí es que ocurre lo que nunca ha ocurrido y es que las comisiones no han podido iniciar por falta de coro el presidente las convoca y tres de ellos no asisten por tanto en el momento de dar inicio su inasistencia no permite que se dé inicio entonces lo que vemos es que no hay un interés no hay una responsabilidad de proponer o de iniciar aunque sea el debate esto simplemente es un una grosería que están haciendo con el municipio de Arauca algunos integrantes de la comisión primera estarían jugando con el tiempo para hundir el proyecto más allá de eso yo no podría decir pero lo que hemos nosotros manifestado durante todo este tiempo es que aquí se juegan con los tiempos porque si bien es cierto el reglamento tiene unas delimitaciones frente a en qué momento se pueden dar o hasta dónde es el límite pues lo que vemos es que ellos hacen uso a su conveniencia y ahorita no hay sustento no hay razón no hay argumento válido para que pase lo que nunca ha pasado y es que ni siquiera asisten a la comisión el reglamento interno del consejo municipal de Arauca indica que la ponente tiene 10 días para presentar la ponencia en comisión 10 días que otorga el reglamento para que la ponente pueda dar su ponencia pero la ponente concejal Liliana Sánchez lo ha hecho de manera responsable ya la tenía lista desde las sesiones extraordinarias pero simplemente los demás concejales no han querido asumir la responsabilidad de abrir el debate por último la concejal Lina Garrido aseguró que a estos concejales le falta más responsabilidad con el municipio capital bueno más allá de eso yo creo que aquí nos asiste una responsabilidad muy grande y es el compromiso con el municipio de Arauca son más de 50 mil millones comunidades enteras que han gestionado con la alcaldía y con los mismos concejales recursos para sus para sus sectores para sus barrios para sus comunas y hoy están viendo que están en manos de cuatro concejales que ni siquiera dan la oportunidad de leer una ponencia de ver qué modificaciones o qué cuestionamientos pueden hacer y entonces ahora o se enferma o simplemente se van y luego los ve uno caminando o en las oficinas 58 mil millones de pesos que se invertirán en diferentes sectores del municipio de Arauca está en mano ahora de los concejales Santiago Díaz Fernando Corce y Andrés Carvajal quienes son los que abandonan siempre la sesión y en la asamblea departamental se debate el proyecto de la reestructuración orgánica del hospital del municipio de Saravena la próxima semana se realizará la mesa técnica para la construcción de la UCI El director del hospital del Sarare se la juega en las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental para que se ha aprobado la reestructuración orgánica del centro asistencial En las sesiones pasadas había inquietudes por parte de los diputados porque obviamente cuando se habla de la reorganización de la estructura orgánica del hospital los trabajadores inmediatamente piensan que van a sacar funcionarios que van a perder los puestos que van a rebajar los salarios y la realidad que no es así en este momento el hospital del Sarare está en una situación económica favorable tiene como pagar los compromisos laborales así que al momento el hospital está al día con todos los compromisos tanto los trabajos de planta como los trabajos de contacto inclusive los mismos especialistas no le demos nada al personal asistencial y tampoco al administrativo entonces no hay esa duda o esa sombra que pronto tengamos que reestructurar el hospital y eliminar cargos Según el director del centro asistencial existe una directriz del orden nacional que se debe realizar esta reestructuración orgánica Sencillamente es un cumplimiento de norma hay una directriz presidencial donde nos ordena que nosotros en transcurso de este mes máximo tenemos que hacer una reestructuración de la parte orgánica sobre todo se va a modificar la parte de la parte directiva o sea lo que corresponde a las sugerencias y a la junta a la parte de la gerencia no tiene nada que ver con los cargos que son misionales del hospital que es la parte operativa no tiene nada que ver con eso El hospital del Sarare tiene aproximadamente unos 35 vacantes y estos cargos serían los que saldrían a concurso de mérito En ese momento el hospital tiene aproximadamente unos 35 vacantes muchas de ellas no se van a poder lanzar todas porque hay algunos funcionarios que tienen unas condiciones especiales de protección que se van a respetar otros funcionarios son prepensionables entonces todas esas circunstancias especiales se van a tener en cuenta y esos cargos no se van a lanzar a concurso básicamente los cargos que no tienen ningún tipo de protección especial los principales cargos son más que todo de auxiliar de enfermería unos cargos de médico y básicamente son los cargos que se van a lanzar a concurso De otro lado la próxima semana se realizará una mesa técnica en Bogotá para continuar con el proyecto de la construcción de la UCI En este momento me acaban de informar de la unidad de salud que tenemos una mesa técnica el día martes en la ciudad de Bogotá para hacer la sustentación respectiva de la capacidad instalada y la parte de estructura de la unidad de cuidado intensivo y esperamos que el martes en Bogotá nos den buena noticia y nos apoyen en el proyecto Esta vez el proyecto de la reestructuración orgánica así tendrá todo el peso para que los diputados de Arauca lo aprueben Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Hola amigos de Arauca los saluda Felipe Sánchez y Eri desde la ciudad de Bogotá quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del hotel Verano Plaza este evento está organizado por Copa la corporación de periodistas de Arauca a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa tratará los temas relativos a la libertad de expresión el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión ese evento además tiene una gran peculiaridad se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres donde veremos cosas como la titulación aspectos como el uso del presunto etcétera entre otros pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general los espero recuerden 11 y 12 de mayo Auditorio Hotel Verano Plaza Copa de nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura acompáñenos Hola soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca quiero invitarlos para que participen en una charla voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas el periodismo que se está haciendo hoy el que se requiere hacer cuáles son los retos los desafíos qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo de nuestra profesión de todo eso vamos a hablar el 11 de mayo los espero invita a la Corporación de Periodistas de Arauca un abrazo para todos inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y la secretaria del gobierno municipal se reunió con comerciantes del municipio de Arauca para controlar los precios de algunos productos los precios deben estar visibles para la comunidad la secretaria de gobierno municipal se reunió con los comerciantes de la capital araucana con el fin de controlar los precios de algunos productos en los diferentes establecimientos comerciales estuvimos el día martes 30 con la Cámara de Comercio con la Presidenta Ejecutiva la doctora Gisela Garcés algunos propietarios de establecimientos comerciales para analizar el tema de el incremento de los precios de algunos productos de la canasta familiar les hice les di a conocer las circulares que hay desde el DANE desde el Ministerio de Comercio Exterior y el Estatuto del Consumidor la secretaria del gobierno municipal aseguró que los propietarios de los establecimientos deben de tener los precios visibles dentro de estas deberes que tienen los comerciantes es que deben mantener el lugar visible los precios y así también si no lo tienen en lugar visible deben de estar etiqueteados y verificar que si yo digo que estoy vendiendo un kilo son los el kilo que se está vendiendo la funcionaria aseguró que las empresas de transporte no quieren llegar con la mercancía hasta Arauca por la alteración del orden público al respecto ellos hacen algunas apreciaciones y es que estas empresas productoras de estos productos no les garantizan el suministro hasta la ciudad de Arauca según las apreciaciones que ellos informaron es que les garantizan el suministro hasta la ciudad de Yopal y desde la ciudad de Yopal hasta Arauca lo tienen que asumir ellos entonces es un tema que se está analizando y uno de los compromisos que quedaron es que desde la administración municipal vamos a contactar estas empresas a través de la superintendencia de industria y comercio para verificar que esto sea cierto por el orden público sin embargo la presidenta de la cámara de comercio les expresó que si ellos informan de Tame Arauca están siendo acompañados hay algunas empresas transportadoras en Arauca que están siendo acompañadas por el ejército y que no han tenido ningún inconveniente Los comerciantes aseguran que los altos precios se deben porque las empresas de transporte solo traen la mercancía hasta el departamento de Casanare y de allí deben de correr con los gastos de transporte ellos hasta la capital araucana y hasta aquí una emisión más de su noticiero la lupa araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos chau Gracias.